Hola, ¿qué tal? Familia hermosa de NAB Chevrolet, bienvenidos a su programa favorito, familia linda en casa que siempre nos sintonizan para ver lo mejor que les tenemos. Hoy no puede faltar los precios, los carros y el millaje bajo que siempre han estado buscando. Así que bienvenidos a su programa nuevamente y ya le tenemos bastantes ofertas que no se pueden perder. Así que, ¿qué tal si nos vamos directito ya sin tanto chal, directito al carro, a la camioneta más bien dicho que tenemos de comienzo? Miren nada más esta preciosidad de carro, 2016 troca silberado, linda en color oscuro, como pueden ver trae unos rines espectaculares, es cabina de una sola cabina pero el espacio por la parte de adentro es infinita, miren nada más, es negro con negro, el sonido es lindo, trae la parte para poder poner las bebidas ahorita que ya la puedan ver, está linda, amplia para gente trabajadora y ¿cómo no? Pues porque oiga, yo ya no la quiero aquí, así que venga hoy mismo, llévesela con estos precios inigualables que solamente NAB Chevrolet tiene para usted. Recuerde, por solo 329 dólares se la lleva casita. Recuerde que estamos en el corazón de Houston exactamente, entre la Washington y la Houston, así que no hay pierde, venga se llévese esta camioneta hoy mismo. Y ya se nos vino el calientito de Houston y con eso se nos vinieron los precios calientes aquí solamente en NAB Chevrolet y miren nada más esta hermosísima troca 2016 silberado que no tiene ni un rasguño de mosca divina, limpia, lista para que se la lleve por tan solo 415 dólares al mes, 415 regalada. Miren nada más, color azul, linda, doble cabina, gran espacio en la parte de atrás donde puede poner toda su herramienta, puede poner hasta si quiere a la mascota si quiere atrás, miren nada más, doble cabina, atrás hay espacio por la parte de enfrente, no se diga, tiene cámara de reversa, el sonido es espectacular, me encanta esta camioneta, yo también me la quiero llevar y yo sé que en casita también se la quieren llevar por tan solo 415 dólares al mes regalada, llévesela. Recuerde que estamos en la Washington y la Houston, para poder ver más inventario puede ingresar a la página www.nabchevrolet.com y ver estos y muchos más carros y camionetas. listos para llevarse, así que no se mueva, continuamos con más. Y bueno mi gente, seguimos con esta gama de carros, vehículos y camionetas aquí en Upchevrolet donde solamente aquí le damos el mejor precio y miren nada más, para prueba un botón, este espectacular 2016 Trax que es lindísimo en gasolina, que aparte que la gasolina está barata, pues ahora más se ahorra porque le ayuda en eso, también tiene el millaje espectacular peladito y en la boca en cuanto cree que se lo tengo, miren nada más, por 235 dólares al mes, si escucho bien, 235 dólares, aunque me metan problemas oiga, pero se lo estoy dando en este precio y si no, dígale que Mónica le dio el precio y se lo van a respetar, así que miren nada más, lindo, está espacioso en la parte de atrás, tiene espacio aunque se ve pequeño por fuera, pero por dentro tiene un espacio hermosísimo, ahorita nuestro camarógrafo nos lo va a enseñar, es negro con negro en la parte de adelante, tiene por supuesto la cámara de reversa, qué espacio, estoy impresionada con el espacio, las bocinas, todo lindo, lindo y listo para llevárselo en paquetito nuevo a su casa, recuerde que lo tenemos solamente por 235 dólares al mes, nos encontramos en el corazón de Houston y diga que Mónica le dio el precio por 235, lléveselo a su casa, hoy mismo, compadre, lo que ha, cómo han pasado los años, miren nada más, cómo ha cambiado, hoy ya estamos, hoy ya estamos grabando, ok, ok, es que le estoy diciendo a mi camarógrafo que cómo han pasado los años, cómo ha cambiado el estilo del Impala, miren nada más, está OPP, este hermoso nuevo de paquete, pues es 2016, los rines están espectaculares y usted en casita estaba buscando un carro para llevarse a su casa, que pudiera impresionar este, mi gente, es la mejor opción, impresione a su esposa si quiere, es un 2016 Impala por tan solo 366 dólares al mes regalado, venga, entre caminando y salga manejando uno de estos vehículos espectaculares, quiero que lo vea por dentro, miren nada más que elegancia, yo me lo quiero llevar, lo voy a decir a mi marido, tiene cámara de reversa, el sonido es lindo, hermoso, tiene un color gris elegante que nos gusta mucho a nosotras, así que en la parte de atrás también tiene bastante espacio para poder ir al super, que más quiere, venga por este 2016 Impala por 366 dólares al mes, recuerde que puede traer cualquier identificación de su país, aquí se la van a respetar, no hay ningún problema, no tenga miedo, venga, informe, se meta hacia la página de internet, www.napchevrolet.com o venga a visitarnos que estamos entre la Washington y la Houston, así que aquí los esperamos. Ay, ay, ay compadre, como no recordar mi música potosina, saludos a toda la gente linda de San Luis, si nos están viendo paisanos, véngase si está buscando un carro, aquí nosotros le ayudamos, Nap Chevrolet está aquí para ayudarle, asesorarle y que se lleve el carro de sus sueños y mire nada más lo que le tengo aquí para la mujer, señora, dele pellizco al marido y dígale que quiere una suburba, perdón, un atajo 2016, es que ya ve de la emoción, de la canción, este es un atajo 2016 divina, en color como café, arena, con unos rines divinos, tenemos el espacio, señora, que le cuento, véngase para acá para que lo vea, en la parte de atrás trae los asientos separados, obviamente son casi tres asientos, tres líneas, aparte lo de la cajuela, en un color cafecito, arena, combina con el plateado, espectacular, trae sonido, trae cámara de reversa, trae YouTube, bueno, trae de todo, esta camioneta y lista para que se la lleve por tan solo 569 dólares al mes, des el gusto de llevarse uno de los carros de sus sueños que NAB Chevrolet tiene para usted y sobre todo con el millaje, con el ahorro de gasolina que solamente nosotros podemos darle, recuerde, puede visitarnos en www.navchevrolet.com para poder ver más del inventario que tenemos o venga y visítenos, venga a abrazarnos y a saludarnos, aquí en la Houston y la... eso, y la Washingtona, estamos haciendo examen para acordarnos, vengase para acá, aquí los esperamos. Otro de mis carros favoritos no puede faltar en la lista, está 2016 Suburban, si usted es de familia grande, si tiene al perico, a los niños, a la suegra, a todos viviendo en casa, tráigaselos y llévese la camioneta, que aquí todos caben, se lo aseguro, miren nada más, es hermosa en color plateado, el color es negro por dentro, con tres hileras enormes, espectaculares, aparte, tiene el espacio de la cajuela y miren, trae obviamente el compartimento de adelante, el sonido voz, o sea, esta sí viene equipada, oiga, tiene el sonido voz, tiene la cámara retrovisora, tiene el bluetooth, tiene, ah bueno, es que tiene de todo, miren nada más, esta yo sé que se la va a querer llevar, pero sabe que a mí me da mucha pena lo que le voy a decir, estoy afligida, porque esta camioneta tiene de todo menos una cosa, usted, usted es el que falta en esta camioneta, aquí manejando, así que nada más falta eso, para que complete esta hermosísima Suburban 2016 por el precio de 614, sí se puede ahorrar, sí puede venir y darse el lujo de llevar este hermoso carro, o esta hermosa camioneta, le digo hasta de la emoción, esta hermosísima camioneta Suburban 2016, tráigasela, llévesela, para que toda su familia esté perfectamente cómoda en este verano, así que no se me mueva que continuamos con más. Miren nada más que preciosidad de carro, oiga, la verdad que los años no pasan en vano, como van evolucionando los carros, y miren que para muestro un botón, aquí le tengo este Malibu 2016 en color negro, como diría una amiga mía, oye, está chidísima, y pues la verdad, sí, por dentro, ¿quién? Una amiga mía, no la puedo quemar, pero una amiga mía, acá por dentro, vengase, está en color, doble color, como café, con gris, miren nada más, qué hermosura de cámara de reversa, me siento como si estuviera manejando, no es por nada, pero casi uno de estos carros carísimos, pero ¿qué cree? Nav Chevrolet lo tiene para usted por tan solo $299 dólares al mes, sí escuchó bien, $299 dólares al mes, un precio inigualable que nadie se lo va a poder dar, aquí peladito en la boca, $299 dólares, venga con la familia, si quiere verlo en persona, véalo, venga, aquí estamos entre la Washington y la Houston, para que pueda ver este y más vehículos o camionetas que usted esté buscando, recuerde, $299 dólares, ¿quién se lo da? solamente Nav Chevrolet, su agencia de confianza. Oiga nomás, usted mi gente en casita, ¿sabe nada más cómo ladra un perro fresa? ¿Sabes cómo compadre? Guau, 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 miren nada más, este espectacular carro, 2016 Camaro, si se estaban riendo, si se están riendo, un chiste fresita, un chiste, un chistecín, espero que se hayan reído, oiga, pero mire, mire nada más qué hermosura, 2016 Camaro, en mi color preferido, un color azul, porque este carro sí está de guau, mire nada más, me encanta el espacio, la parte de atrás, el compartimento, aparte tiene sonido voz, o sea que está listo para que se lo lleve por cuánto cree, por $369 dólares al mes, así ni un rasguñito de araña tiene, listo para que se lo lleve, para que pase por la novia, para que pase por su amiga, por su hermana, vaya a dar el rol lindo, perfecto, para que se lo lleve por tan solo $369, y mire, compadre, sígame por acá, porque la verdad queremos que de este otro lado lo pueda ver, uno de mis colores favoritos, el azul, y mire por dentro nada más, quiero yo ver qué se siente meterle la pata, si me da usted permiso, cómo no, meterle la pata a gusto, y poder sentir la velocidad, la velocidad en uno de estos carros, espectaculares, usted no se me mueve en casita, que yo ya regreso, voy por un vasito de agua y le traigo más especiales, nos vemos. Y continuando con los especiales del día de hoy, mire nada más lo que en App Chevrolet ya le tiene, si usted está buscando ahorrarse gasolina, véngase, si usted, usted que está en la casa, véngase para acá, que le tengo la mejor opción, este es un hermosísimo Ford Flex, por tan solo $266 dólares al mes, pagos de $266, que no lo gastamos en cualquier cosa, mi gente, véngase, mire nada más, este le va a ahorrar gasolina por la parte de adentro, es súper amplio, estos carros, la verdad, en espacio no es cachija, tiene cámara de reversa, también tiene un sonido espectacular, súper cuidada, mire, así como se lo digo, peladito y en la boca, $266 dólares, listo para que se lo lleve, venga a visitarnos, nos encontramos justo aquí en el corazón de Houston, en la Washington y en la Houston, así que no tenga pierde, venga a ver este inventario de carros y camionetas que solamente App Chevrolet tiene para usted, $266 dólares, córrele ya. Y agradeciéndole de antemano a toda nuestra gente latina que nos sintoniza sábado con sábado, queremos darle las gracias por apoyarnos, por sintonizarnos y sobre todo por llevarse el carro que usted siempre ha querido. Así que venga para acá porque le quiero mostrar algo que se tiene que llevar a su casa y tiene que estacionarlo en el garage. Miren nada más este hermosísimo BMW X3, ay, oiga, no le puedo abrir, pero de aquel lado yo sé que sí, véngase mi camarógrafo que lo vamos a ver de este lado. Hermosísima BMW X3 con asientos de piel en color crema por dentro, divino, tiene cámara de reversa, también tiene el G-Map, divino, espacioso, puede llevárselo por cuanto quede, mi gente, por tan solo $279 dólares al mes. El precio está regalado, peladito y en la boca para que se lo lleve. Así que no lo dude más, venga a visitarnos, nos encontramos en la Washington y en la Houston, exactamente en el corazón de Houston, para que usted se pueda llevar este y más carros listos a su casita. Así que no se me mueva, casi llegamos a la recta final del programa con más especiales. Y miren nada más uno de mis carros consentidos, este espectacular Toyota FG Cruiser está divina, lista para que se la lleve, para que la disfrute estas vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina, se lleve a los chamacos a la playa, se los lleve de vacaciones, aquí caben todos y ¿qué cree? También le ahorra gasolina. Venga para acá. Esta parte de enfrente tiene muchísimo espacio, el sonido es divino, la verdad es que tiene ese toque de Jeep que a todas nos gusta y yo sé que también a su esposa le gustaría. En la parte de atrás, como puede ver, también tiene espacio para que se lleve a toda la familia. Aquí hasta el perico le cabe y ¿por cuánto cree que se la tenemos? Por tan solo 516 dolaritos al mes, baratísima, lista para que se la lleve y pueda manejar con toda su familia por toda la ciudad. Y queremos agradecerle de antemano porque las ventas han estado por las nubes y gracias a ustedes por creer en App Chevrolet y recuerde que es gracias a ustedes a su preferencia porque estamos a su servicio desde 1939, así que de antemano y por voz de toda la gente que trabajamos aquí le queremos dar las gracias. Así que no se me mueva, ya casi, ya casi terminamos, pero aún continuamos con más. Y ya se nos vino el calientito de Houston y con eso se nos vinieron los precios calientes aquí solamente en App Chevrolet. Y miren nada más esta hermosísima troca 2016 silverado que no tiene ni un rasguño de mosca divina, limpia, lista para que se la lleve por tan solo 415 dólares al mes, 415 regalada. Miren nada más, color azul, linda, doble cabina, gran espacio en la parte de atrás donde puede poner toda su herramienta, puede poner hasta si quiere a la mascota si quiere atrás. Miren nada más, doble cabina, atrás hay espacio por la parte de enfrente, no se diga, tiene cámara de reversa, el sonido es espectacular, me encanta esta camioneta, yo también me la quiero llevar y yo sé que en casita también se la quieren llevar por tan solo 415 dólares al mes regalada, llévesela. Recuerde que estamos en la Washington y la Houston para poder ver más inventario puede ingresar a la página www.navchevrolet.com y ver estos y muchos más carros y camionetas listos para llevarse, así que no se mueva, continuamos con más. Y bueno mi gente, seguimos con esta gama de carros, vehículos y camionetas aquí en Upchevrolet donde solamente aquí le damos el mejor precio y miren nada más, para prueba un botón, este espectacular 2016 Trax que es lindísimo en gasolina, que aparte que la gasolina está barata, pues ahora más se ahorra porque le ayuda en eso, también tiene el millaje espectacular, peladito y en la boca en cuanto cree que se lo tengo, miren nada más, por 235 dólares al mes, si escucho bien, 235 dólares, aunque me meten problemas oiga, pero se lo estoy dando en ese precio y si no, dígale que Mónica le dio el precio y se lo van a respetar. Así que miren nada más, lindo, está espacioso en la parte de atrás, tiene un espacio, aunque se ve pequeño por fuera, pero por dentro tiene un espacio hermosísimo, ahorita nuestro camarógrafo nos lo va a enseñar, es negro con negro, en la parte de adelante tiene por supuesto la cámara de reversa, qué espacio, estoy impresionada con el espacio, las bocinas, todo lindo, lindo y listo para llevárselo en paquetito nuevo a su casa, recuerde que lo tenemos solamente por 235 dólares al mes, nos encontramos en el corazón de Houston y diga que Mónica le dio el precio por 235, lléveselo a su casa, hoy mismo. Compadre, lo que ha, cómo han pasado los años, miren nada más el cómo ha cambiado, o ya estamos, o ya estamos grabando, ok, ok, es que le estoy diciendo a mi camarógrafo que cómo han pasado los años, cómo ha cambiado el estilo del Impala, miren nada más, está OPP, este hermoso nuevo de paquete, pues es 2016, los rines están espectaculares, si usted en casita estaba buscando un carro para llevarse a su casa, que pudiera impresionar este, mi gente, es la mejor opción, impresione a su esposa si quiere, es un 2016 Impala por tan solo 366 dólares al mes regalado, venga, entre caminando y salga manejando uno de estos vehículos espectaculares, quiero que lo vea por dentro, miren nada más que elegancia, yo me lo quiero llevar, lo voy a decir a mi marido, tiene cámara de reversa, el sonido es lindo, hermoso, tiene un color gris elegante que nos gusta mucho a nosotras, así que en la parte de atrás también tiene bastante espacio para poder ir al super, ¿qué más quiere? venga por este 2016 Impala por 366 dólares al mes, recuerde que puede traer cualquier identificación de su país, aquí se la van a respetar, no hay ningún problema, no tenga miedo, venga, informe, se meta hacia la página de internet, www.napchevrolet.com o venga a visitarnos, que estamos entre la Washington y la Houston, así que aquí los esperamos, ay, ay, ay compadre, cómo no recordar mi música potosina, saludos a toda la gente linda de San Luis, si nos están viendo paisanos, véngase si está buscando un carro, aquí nosotros le ayudamos, Naps Chevrolet está aquí para ayudarle, asesorarle y que se lleve el carro de sus sueños y mire nada más lo que le tengo aquí para la mujer, señora, dele pellizco al marido y dígale que quiere una suburba, perdón, un atajo 2016, es que ya ve de la emoción de la canción, este es un atajo 2016 divina, en color como café, arena, con unos rines divinos, el espacio, señora, ¿qué le cuento? Véngase para acá para que lo vea, en la parte de atrás trae los asientos separados, pero obviamente son casi tres asientos, tres líneas, aparte lo de la cajuela, en un color cafecito, arena, combina con el plateado, espectacular, trae sonido, trae cámara de reversa, trae YouTube, bueno, trae de todo, esta camioneta y lista para que se la lleve por tan solo 569 dólares al mes, ves el gusto de llevarse uno de los carros de sus sueños que NAB Chevrolet tiene para usted y sobre todo con el millaje, con el ahorro de gasolina que solamente nosotros podemos darle, recuerde, puede visitarnos en www.navchevrolet.com para poder ver más del inventario que tenemos o venga y visítenos, venga a abrazarnos y a saludarnos aquí en la Houston y la... Eso, y la Washingtona, estamos haciendo examen para acordarnos. Véngase para acá, aquí los esperamos. Otro de mis carros favoritos no puede faltar en la lista, está 2016 Suburban, si usted es de familia grande, si tiene al perico, a los niños, a la suegra, a todos viviendo en casa, tráigaselos y llévese la camioneta que aquí todos caben, se lo aseguro. Miren nada más, es hermosa en color plateado, el color es negro por dentro con tres hileras enormes, espectaculares. Aparte, tiene el espacio de la cajuela y miren, trae obviamente el compartimento de adelante, el sonido voz, o sea, está así bien equipada, oiga, tiene el sonido voz, tiene la cámara retrovisora, tiene el bluetooth, tiene, bueno, es que tiene de todo, miren nada más, esta yo sé que se la va a querer llevar, pero sabe que a mí me da mucha pena lo que le voy a decir, estoy afligida porque esta camioneta tiene de todo menos una cosa, usted, usted es el que falta en esta camioneta aquí manejando, así que nada más falta eso para que complete esta hermosísima Suburban 2016 por el precio de 614, sí se puede ahorrar, sí puede venir y darse el lujo de llevar este hermoso carro o esta hermosa camioneta, no le digo hasta de la emoción, esta hermosísima camioneta Suburban 2016, tráigasela, llévesela para que toda su familia esté perfectamente cómoda en este verano, así que no se me mueva que continuamos con más, miren nada más que preciosidad de carro, oiga, la verdad que los años no pasan en vano, cómo van evolucionando los carros y miren que para muestro un botón, aquí le tengo este Malibú 2016 en color negro, como diría una amiga mía, oye, está chidísima, y pues la verdad sí, por dentro, ¿quién? una amiga mía, no la puedo quemar, pero una amiga mía, acá por dentro véngase, está en color, doble color, como café con gris, miren nada más, qué hermosura de cámara de reversa, me siento como si estuviera manejando, no es por nada, pero casi uno de esos carros carísimos, pero ¿qué cree? NAB Chevrolet lo tiene para usted por tan solo $299 dólares al mes, si escuchó bien, $299 dólares al mes, un precio inigualable que nadie se lo va a poder dar, aquí peladito en la boca, $299, venga con la familia, si quiere verlo en persona, véalo, venga, aquí estamos entre la Washington y la Houston, para que pueda ver este y más vehículos o camionetas que usted esté buscando, recuerde, $299, ¿quién se lo da? Solamente NAB Chevrolet, su agencia de confianza, oiga nomás, usted mi gente en casita, ¿sabe nada más cómo ladra un perro fresa? ¿sabes cómo compadre? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Miren nada más, este espectacular carro 2016 Camaro, si se estaban riendo, si se están riendo, carajo, un chiste fresita, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Un chiste, un chistecín, espero que se hayan reído, oiga, pero mire, mire nada más qué hermosura, 2016 Camaro en mi color preferido, un color azul, porque este carro sí está de wow, mire nada más, me encanta el espacio, la parte de atrás, el compartimento, aparte tiene sonido voz, o sea que está listo para que se lo lleve, ¿por cuánto cree? por 369 dólares al mes, así ni un rasguñito de araña tiene, listo para que se lo lleve, para que pase por la novia, para que pase por su amiga, por su hermana, vaya a dar el rol lindo, perfecto, para que se lo lleve por tan solo 369, y mire, compadre, sígame por acá, porque la verdad queremos que de este otro lado lo pueda ver, uno de mis colores favoritos, el azul, y mire por dentro nada más, quiero yo ver qué se siente, meterle la pata, si me da usted permiso, cómo no, venderle la pata a gusto, y poder sentir la velocidad, la velocidad en uno de estos carros espectaculares, usted no se me mueve en casita, que yo ya regreso, voy por un vasito de agua y le traigo más especiales, nos vemos. Y continuando con los especiales del día de hoy, mire nada más lo que en App Chevrolet ya le tiene, si usted está buscando ahorrarse gasolina, véngase, si usted, usted que está en la casa, véngase para acá, que le tengo la mejor opción, este es un hermosísimo Ford Flex, por tan solo 266 dólares al mes, pagos de 266, que no lo gastamos en cualquier cosa, mi gente, véngase, mire nada más, este le va a ahorrar gasolina por la parte de adentro, es súper amplio, estos carros, la verdad, en espacio no escatiman, tiene cámara de reversa, también tiene un sonido espectacular, súper cuidada, mire, así como se lo digo, peladito y en la boca, 266 dólares, listo para que se lo lleve, venga a visitarnos, nos encontramos justo aquí en el corazón de Houston, en la Washington y en la Houston, así que no tenga pierde, venga a ver este inventario de carros y camionetas que solamente App Chevrolet tiene para usted, 266 dólares, córrele ya. Y bueno, ahora sí, para poder cerrar con broche de oro, mire nada más la sorpresa que le tengo, este hermosísimo Jetta VW, por tan solo cuánto que mi gente linda que nos está viendo, por tan solo 175 dolaritos al mes, y usted que nos está viendo, ya lo ha sido, mire, peladito y en la boca, 175 dólares al mes, listo para que se lo lleve, para que le dé la sorpresa a su mujer, a quien usted quiera, ya véngase, lléveselo, está divino por dentro, y lo que usted quiera y mande, aquí estamos para servirle, así que véngase, se nos acabó el programa, pero déjeme saludar, a ver mi princesita hermosa que nos vino a visitar, bien, mi rey, tanto tiempo, me la voy a llevar porque todavía vamos a ver más inventario, ¿quieres verlo, Flores? Bueno, nos queremos, nos vemos en la siguiente, pues para acá, vamos, para acá, ah, jajaja, cierto, yo ya me quita, pie, gloria, que la cumbia sabrosita, si la baila, sucesita y abriendo los brazos.